Se terminó el 2020, por suerte y de una buena vez, muy feliz año para todos ustedes, muchísimas gracias por apoyar el canal durante todos estos meses, con sus likes, los comentarios, las reproducciones de los videos, yo estoy súper agradecido con todos y cada uno de ustedes, pero ahora ya comenzamos el 2021 y llegó el momento no sólo de hacer el resumen de ganancias de lo que fue el mes de diciembre de 2020, sino prácticamente todo el año, desde que comencé en el stock allá a mediados de mayo hasta fin de año. Vamos a ver qué tal me fue, qué conclusiones sacamos y a ver cómo avanzamos con todo esto. ¿Están listos? Porque ya empezamos. ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al primer video del año 2021. Bienvenidos al canal, si es la primera vez que ven uno de mis videos. Mi nombre es Kevin Verón y hoy vamos a hablar de dinero, fotografía de stock, cómo me fue el año pasado, cómo me fue en diciembre, un mes bastante atípico, distinto a todos los otros meses que estuvimos revisando por varios motivos, ya los vamos a ver más en detalle. Y también les voy a compartir un pequeño análisis de lo que fueron todos estos meses para mí en el stock, qué conclusiones saco, cómo me lo estoy tomando y cómo va a ser mi proyección a futuro durante este año en el mundo de la fotografía de stock. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar a analizar lo que fue el mes de diciembre. Diciembre suele ser un mes bastante movido para mí, entre las fiestas, que me voy al pueblo a pasar las fiestas con mi familia, vuelvo para acá a la ciudad donde estoy viviendo, tengo cumpleaños en el medio, suele ser un mes bastante movido. A eso le tenemos que agregar que, bueno, fue un mes bastante complicado también por unos problemas familiares, así que esas cosas ustedes saben no se pueden evitar, simplemente ocurren. Por lo cual diciembre fue muy difícil para tratar de mantener el nivel de producción de contenido de stock que yo venía manteniendo, que eran 100 fotos por mes, prácticamente que subía ya hace 3 o 4 meses que venía 100 fotos todos los meses. En diciembre solamente pude subir 40 imágenes, con lo cual imagínense que la caída fue muy grande a nivel de producción. Y es que esas 40 imágenes ni siquiera estuvieron distribuidas durante todo el mes, sino que fueron 40 imágenes a principio de mes y luego prácticamente no subí nada. Con lo cual, así como cuando empecé a subir imágenes de forma seguida, prácticamente todos los días de la semana, vi una mejora en las ventas, ahora que prácticamente no subí nada durante 20 y pico de días, estoy viendo una caída enorme en las ventas. Además de todo eso, uno de ustedes me comentó en uno de mis vídeos anteriores que podría llegar a tener problemas por hacer los resúmenes de ganancias, por mostrar cuánto gano con cada foto, etc. en distintas páginas. Lo cual es verdad, tienen razón, me puse a leer los términos y condiciones y resulta que hay un punto de confidencialidad en Shutterstock, en DepositFotos. En Adobe no lo encontré, pero debe estar por ahí medio escondido y prácticamente imagino que eso debe estar en casi todas las páginas de Microstock. Por lo cual, estos vídeos van a cambiar un poquito, no van a ser tan exactos. No les voy a mostrar exactamente qué vendí, sino que vamos a suponer cuáles fueron las ventas. Qué foto podría haberse vendido y cuál no. Las ganancias, ustedes ya la saben, lo normal en una página de Microstock es ganar entre 10 y 30 centavos por foto. Por lo tanto, Adobe a veces paga un poco más y por ahí tenemos alguna venta un poquito más interesante de un dólar, alguna que llegue casi a los dos dólares, pero son las menos. Así que dejémonos de tanto preámbulo, tanta noticia, tanta actualización y vamos a ver qué tal me fue en el mes de diciembre. Recuerden que yo trabajo con tres agencias, trabajo con Shutterstock, trabajo con Adobe Stock y trabajo con DepositFotos. Y en nivel de ventas, ese ha sido el escalón prácticamente todos los meses, la que más vende Shutter, después Adobe y después Deposit, tanto en cantidad de ventas como en ganancias totales. En Shutterstock, durante el mes de diciembre, cuando les digo que tuve una caída de ventas, significa que tuve una caída de ventas. En noviembre, octubre venía con un promedio de 12-13 licencias por mes y en diciembre solamente pude licenciar tres imágenes, con lo cual es prácticamente un 75% de caída. Pero bueno, de todas formas una venta fue un poco más interesante, las otras más flojitas y en total pude promediar más o menos dos dólares de ganancia en el mes. Y con la poca cantidad de imágenes que pude publicar, estamos en 500 imágenes en el porfolio. La verdad que es una caída grande en cuanto a ventas, pero en dinero no fue tan grande. Si tenemos en cuenta que en noviembre había vendido casi 3 dólares y ahora estoy en más o menos 2 dólares, no fue tan fuerte la caída como si lo fue en licencias. Pero bueno, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir este mes poniéndole más ganas. Ya empezamos un año nuevo, energía nueva, a ver si podemos volver a las 100 imágenes de producción por mes y a ver si con eso el nivel de ventas se recupera un poco. En Adobe, si se acuerdan, venimos con una racha muy, muy irregular. Por ahí vendemos una foto, dos fotos, después capaz que estamos un mes y medio sin vender nada, después vendí de golpe creo que 6 fotos o 5 licencias, después otro mes sin vender nada. Y bueno, en diciembre tuve una venta por un dólar, que bueno, se agradece. Ahí vamos, Adobe es como que todavía no puedo solidificarlo digamos, todavía es como que a veces vendo, a veces no, va y viene. En cantidad de imágenes en Adobe tenemos un poquitito más que en Shutterstock, estamos en 560 y pico de imágenes. Y por último nos queda Deposit Fotos, donde tuvimos una venta a principios de diciembre. Vieron que en Deposit a veces no vendo nada, a veces vendo una licencia, a veces no vendo nada. También va ahí como Adobe, no tiene todavía como una constancia en las ventas. Una sola venta de momento en diciembre, por lo mismo que todas las ventas anteriores en Deposit, apenas unos cuantos centavos de dólar. Pero bueno, van sumando y ahí vamos creciendo el porfolio, también está cerca de las 500 imágenes. Algo interesante que ocurrió durante el mes de diciembre, fíjense que ya les comenté que tuve muy pocas ventas. Pero sin embargo, una de esas ventas se repitió tanto en Adobe como en Shutter el mismo día. Es decir, la misma imagen se vendió el mismo día en las dos plataformas. No sé si es que la misma persona la compró en las dos plataformas, porque no creo que sea coincidencia una imagen que hasta ahora no se había vendido nunca en ninguna de todas las plataformas. De repente se vende dos veces el mismo día en dos plataformas distintas. La verdad que esto no sé por qué ocurre. Tal vez sea la misma empresa, yo imagino que será una empresa de marketing o de diseño que tiene planes de suscripción en las dos compañías. Y por el tipo de licencia, por las dudas, descargó una y después descargó la otra. O la verdad no sé bien por qué, pero me parece un hecho curioso. Y para cerrar el mes de diciembre de una forma un poquito más gráfica, les voy a mostrar cuál fue la foto que más se vendió, que más veces se descargó durante el mes. Que es esta que estamos viendo acá en pantalla. Justamente la que les decía que se descargó en las dos plataformas. Y después tenemos la foto que más ingresos generó durante el mes, que es esta otra que tenemos acá, que estamos viendo en pantalla. Así que con todo eso cerramos diciembre y vamos a pasar ahora a lo que es el análisis anual, podríamos decir, por más que empecé en mayo. Pero de todo lo que fue el año del 2020 en el stock para mí. Recuerden que esto yo me lo estoy tomando de una forma muy tranquilo, muy relajado. Produciendo contenido por mes al ritmo que yo me siento cómodo. No me lo tomo como un trabajo full time. No estoy todo el día haciendo esto. ¿Podría mejorar si lo hiciera todo el día? Seguramente que sí. Como también podría empeorar si le dedico menos tiempo, como pasó el mes pasado. Pero bueno, vamos a ver. Yo empecé en mayo sin tener prácticamente idea de nada del stock. Solamente, por lo menos como productor de imágenes de stock. Yo conocí al stock como comprador de imágenes. Como usuario que descarga de sitios gratuitos, de sitios de pago. Pero bueno, no es lo mismo verlo como comprador que verlo como productor. Los primeros meses tuve que adaptar mucho mi forma de ver a las imágenes de stock. Para tratar de hacerlas más rentables de una forma que sean más publicitarias. A lo largo de todo el 2020, desde mediados de mayo hasta fines de diciembre, logré vender 64 licencias de imágenes. Con unas ganancias totales de 25 dólares con 72 centavos entre todas las plataformas que trabajo. Sé que es muy poca ganancia para todo el tiempo de trabajo que lleva preparar las 500 imágenes. Planear las sesiones, sacar las fotos, editarlas, etiquetarlas, subirlas y todo lo demás. Pero esto es un proceso de aprendizaje. No solo gané 25 dólares, sino que también aprendí un montón a mejorar mi fotografía orientada al stock. Mejoré también mi flujo de trabajo. Logré aumentar la calidad de las imágenes. Hacerlas que sean más atractivas a la vista. Entonces, es un montón de conceptos. Es una curva de aprendizajes con la cual poco a poco vamos a ir mejorando. Y seguramente a medida que vayamos creciendo y armando el portfolio. Porque hoy tiene 500 imágenes y cuando empecé tenía 20. Y el año que viene, si Dios quiere, va a tener un par de miles de imágenes. Entonces, esto va creciendo y va creciendo y se va formando como una pelota de nieve. Al principio puede comenzar muy despacito, pero después a medida que se va agrandando, agrandando y a rodar, no para. La mayoría de los fotógrafos de stock que ya viven de esto o que tienen cierto éxito con el stock. Dicen que para ver si vas a tener el resultado o no. Necesitas por lo menos entre un año y medio y dos años de trabajo duro y constante. Prácticamente full time o al menos medio tiempo por día en el stock. Eso quiere decir, al menos como mínimo, dedicarle 4 horas, 5 horas todos los días para hacer crecer el portafolio y hacer que esa rueda empiece a girar. Entonces, si vemos lo que fue todo el 2020, con todo lo que aprendí, cómo pude cambiar un poco la mirada acerca del stock. Que si bien en eso seguramente me falta mejorar un montón todavía. Pero mi análisis, por lo menos en mi situación, es muy positivo. Yo, ya les digo, tomándomelo con calma, de a poquito, logré aprender bastante. Logré mejorar mucho mi calidad de fotografía. Y logré también un ingreso que hoy son 25 dólares, pero que mañana pueden ser más o pueden ser menos. No importa, pero eso se va acumulando. No me importa tanto la ganancia en sí, porque 25 dólares en 7 meses más o menos prácticamente no son nada. Pero sí me importa que pude ir creciendo, pude ir cambiando mi forma de ver el stock, armando el portafolio. Y ya vamos a ver qué tal se da este año. Así que, si me quieren acompañar en esta aventura, porque estos videos van a seguir ocurriendo y yo voy a seguir produciendo imágenes. Los invito a suscribirse al canal, seguirme en las redes sociales, donde van a poder encontrar más información al respecto. Por ahora, eso fue todo. Espero que el video les haya gustado. Sé que es un poquito atípico, que tuve que cambiar un poco el formato por este tema de la confidencialidad. Que la verdad, se me había pasado por alto. Espero que igualmente haya sido informativo. Nos vemos en el próximo video. Mi nombre es Géden Berón. Chau.